Nos vamos con los goles, Osvaldo, para que vos puedas hacer un análisis. Gracias, Pablo Bari. Vamos a ver los goles de esta gran victoria de Independiente de Rivadavia. A minutos 16, ganaba Gimnasia con Mateo García, que era la salida por ese costado. Alto Belli, que había jugado un buen primer tiempo, desapareció en el segundo. Cabrera le pica antes a Yala. Era victoria de Gimnasia, era importante. Se acercaba Quilmes a los 37, una jugada dudosa. Yo sigo diciendo porque para mí no hay penal. Se cae Caballero, compra Pablo Díaz y viste Sojeda que define muy bien. Y pone la justicia en ese momento porque los mendocinos jugaban mejor. Y en el segundo tiempo, el golpe de knockout. La jugada preparada, Martel Gómez abajo, Albacete que la toca. Aquí lo noquearon a Gimnasia. Gran victoria del equipo de Del Bosco.